Buenas gente, este es un tutorial bastante básico de cómo usar bombas guiadas por láser con el Harrier. Yo lo estoy haciendo en DCS, igual el procedimiento es prácticamente el mismo que en el avión de verdad. Lo primero que necesitamos hacer, como siempre, es que el avión esté listo para usar armamento, así que hay que poner el switch de Master Arm en True, en Master Arm, y elegir el modo de aire-tierra, Heart to Ground, y obviamente elegir el arma que queremos usar. En este caso yo estoy usando GBU12, pero es el mismo procedimiento para todas las otras GBU guiadas por láser. Como la mayoría de las bombas tenemos que activar el fusor, eso lo hacemos desde acá. Voy a elegir el fusor instantáneo, pero cualquiera de los otros modos también podría servir. Y ya con eso las bombas están listas para usarse, lo siguiente que necesitamos es que haya un láser apuntando al objetivo que queremos usar. O sea, designar un blanco, apuntarlo con un láser, mantenerlo apuntándolo, volar hacia el blanco y tirar el armamento arriba. Hay varias opciones de cómo designar, pero para lo que es guiado por láser, por lo general, no va a bastar, como otros tipos de armamentos, con simplemente usar un waypoint. Casi siempre necesitamos algo que pueda apuntar un poquito más fino, así que vamos a estar usando el targeting pod. Y además porque el targeting pod es el que tiene el láser con el cual designar. Hay un par de detalles, normalmente el targeting pod está apagado en tierra, en vuelo yo ya lo tengo encendido, pero si lo están encendiendo por primera vez van a tener que esperar un rato. Bueno, ahí ya está encendido. Y el otro detalle es qué código vamos a usar en el láser. El láser emite, básicamente marca con un punto en el objetivo, pero ese punto además está transmitiendo información, está transmitiendo un código para que pueda haber varios lásers designando y que uno pueda elegir a qué de esos puntos está guiando el armamento propio, por ejemplo si hay varios aviones o si hay aviones y gente designando en tierra. Ese código se tiene que configurar en dos lugares distintos normalmente. En el armamento, o sea a la bomba le configuran, le setean en tierra cuál es el código que esa bomba va a seguir. Y en el avión, que básicamente controla el targeting pod para decir que emita un láser con tal código. En DCS eso está un poquito simplificado en el Harrier. Básicamente cuando elegimos en el Harrier códigos en el avión, que setea el emisor de láser del avión y además un sensor que también lee láser en el avión, también le cambia la configuración a las bombas. Eso no es real, eso en el mundo real no sucede. En el mundo real uno tiene que planear ya en tierra qué código va a tener cada bomba y después eso no se puede cambiar en vuelo. Pero en DCS se cambia solo. En detalle, eso hay que configurarlo. Si uno despega de tierra con el Harrier en vuelo hay que configurarlo porque en tierra ese valor se resetea solo siempre a 1111. En este caso, como yo ya empecé volando, el código ya está seteado a 1688. Eso lo pueden ver acá en el pod. Ahí arriba es el número 1688. Ese es el código. Y lo pueden cambiar, hay varios lugares, pero el más fácil es normalmente con el display de situación horizontal. Este botón cuando tenemos armas por láser elegidas y el pod. Si cliquemos ahí en Code, vemos ahora acá que tenemos el código. Por ejemplo, si quisiésemos cambiarlo a que sea 2580. Enter. Bueno, no se puede, tiene que empezar con uno. Uno, dos, tres, cuatro. Enter. Y ahora entonces si miramos en el pod, ya está configurado el código nuevo. Lo voy a volver a 1688. Y listo, con eso entonces tenemos configurado el láser. Lo siguiente es cómo designar. En esto es súper importante, un detalle que no es para nada intuitivo, pero que hay que hacer en el Harrier para poder empezar a designar blancos. Es apretar el botón de designate en el display de situación horizontal. Este botón de esta esquina, ya designa por default el waypoint en el que estamos. En el Harrier acá elegimos los waypoints. Cuando apretamos ese botón, por default ya, el waypoint, como pueden ver ahí se ve en el HUD. El waypoint activo se convierte en un blanco. Y ya nos está dando indicación de cómo volar y disparar en un momento hacia ese blanco. El problema es que normalmente nosotros vamos a tener un waypoint cerca del territorio donde están nuestros blancos. Pero no van a estar parados exactamente en ese punto. Así que vamos a tener que mover el pod y apuntar más fino. Para hacer eso, tenemos que decirlo del Harrier que queremos usar el pod como dispositivo, como sensor de interés. En el Harrier tenemos sensores de interés, básicamente el aparato que estamos controlando para apuntar. Y por default estamos en un modo que es la designación inercial, o también se le dice designación por HUD. Que es básicamente mirar en la pantalla que tenemos que estar enfrente este transparente en el HUD. Y designar con el dibujito ese del avión que hay en el medio que es hacia donde nosotros estamos volando. Eso es poco práctico, sobre todo si ya tenemos un waypoint y demás. Así que vamos a cambiar de modo de sensor de interés. Y vamos a pasar al targeting pod, que eso se hace con el switch de sensor de interés. Este acá que está en el stick. Lo apretamos hacia adentro dos veces. Entonces si miramos el pod van a ver que ahí arriba donde dice, al lado del código laser, donde dice INS, DINERTIAL. Ahora dice T-Pod, Targeting Pod. Eso quiere decir que si ahora movemos el botoncito este acá, que tiene como cuatro... Es como un cosito con ejes para moverlo en cuatro direcciones. El Target Designator Control creo que se llama, una cosa así. Moviendo eso, podemos ahora, si miramos en el pod, mover hacia donde está apuntando el pod. ¿Si? Y en cualquier momento, fíjense que cuando yo lo muevo, también en el HUD se ve a donde está apuntando el pod. ¿Si? Ven que quedó un círculo atrás, ese es donde estaba el waypoint. Si yo aprieto el botón de UNDESIGNATE, que está en el stick, también está ahí delante. Si aprieto ese botón, el pod y el target vuelven al waypoint que estaba seleccionado. ¿Si? Eso es súper importante porque es re útil si tenemos realmente waypoints bien armados en nuestra misión. Cada vez que terminamos de atacar a un objetivo, podemos DESDESIGNAR, UNDESIGNAR. Y automáticamente el pod y todo se centra de vuelta en el waypoint ese. Nosotros entonces vamos a buscar donde están nuestros blancos, porque no están exactamente en el waypoint. Así que lo que voy a hacer es poner un poquito de zoom. Y además voy a poner el pod en modo FLIR para ver calor. Y fíjense que si movemos un poco, ahí se ven cuatro tanques que estaban ahí cerquita. ¿Si? Vamos a hacer más zoom todavía. Ahí estamos. Y entonces yo puedo mover el pod y apuntar. ¿Si? Si yo aprieto el botón de abajo del modo del pod, que eso también lo puedo hacer con el joystick. Puedo decirle que apunte a un punto. Ese PT es un punto. Y fíjense que ahora aparecen como unos cuadraditos cuando detecta, ahí está, detectó el tanque. Entonces se bloqueó básicamente en lo que reconoce que es un objetivo diferente del fondo. ¿Si? Reconoce el calor del tanque como muy diferente al calor del fondo. Y entonces lo rastrea. Con eso el targeting pod está apuntando. Y el avión ya nos está dando indicaciones de hacia dónde volar para liberar armamento para pegarle a eso. Pero falta una cosa que es que el láser todavía no está encendido. El láser todavía no está iluminando ese blanco. Así que si soltamos la bomba, la bomba no se va a guiar. Va a pegar cerca, porque el avión nos está indicando cómo volar para pegar cerca de ese punto. Pero no va a pegar exactamente ahí. Para que realmente la bomba se pueda guiar tenemos que hacer dos cosas. Primero, activar el láser. Activarlo no encenderlo, sino sacarlo del seguro. Que se hace con esto botón de acá. Le sacamos al seguro. Y lo siguiente que tenemos que hacer también es configurar en qué modo vamos a usar el láser. Que por default, por defecto, está en un modo de entrenamiento. Nosotros lo queremos usar realmente. Así que este botón de acá. Ahí ahora dice Laser. Eso significa que está listo para usarse. Está listo, pero no está encendido. Para encender el láser y que realmente esté encendido y apuntándole, tenemos que apretar el botón este de Fire. Ahí queda marcadito. Y tenemos dos indicaciones para darnos cuenta de que eso está encendido. Una es la L esa titilando ahí. Y la otra es la L también titilando acá en el HUD. ¿Sí? Eso quiere decir que el láser está encendido. Si eso no está titilando, el láser está apagado. Por cualquier razón se puede haber apagado solo o lo podemos haber apagado nosotros. Si lo apagamos, por ejemplo, la L esa ya no está titilando. ¿Sí? Con eso ya podríamos atacar uno de los blancos. Volamos directo hacia el blanco. Cuando nos aparece la indicación, apretamos el botón de soltar arma. Y ya solo se guía la bomba y le pega el blanco. Pero antes de hacerlo, quiero mostrar otra cosa que es súper, súper útil. Que se suele usar un montón. Que es en vez de partir desde un Waypoint, marcar otro lugar como centro de interés nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a pasar muchas veces que, por ejemplo, un pelotón se está moviendo y el Waypoint inicial estaba donde estaban inicialmente esos blancos. Pero nosotros hoy ya sabemos que el centro de interés de donde están las cosas está en otro lado. Por ejemplo, nosotros tenemos este pelotón de tanques que está en otro lugar. No está exactamente en el Waypoint. Está movido ya. Y quisiéramos que después de cada blanco, cuando lo atacamos, terminamos de atacar uno y apretamos el botón de Undesignate, que no se vuelva al Waypoint, sino que se vuelva a esa región. ¿Sí? Que si por cualquier motivo, por ejemplo, cambiamos y no estamos viendo el targeting pod, o cambiamos de armamento, lo que sea, y reseteamos el target, que vuelva a esa zona. Y eso se hace súper fácil. Hay un botón acá en el joystick también, que es el de avanzar Waypoint. Es ese chiquitito ahí en el medio. Ese botón lo tendrían que tener mapeado en el J, o en alguna tecla del teclado. Y si lo aprietan normalmente, o sea, un clic normal, lo que hace es ciclar entre los Waypoints. ¿Sí? Fíjense que la flecha del medio está cambiando entre los distintos Waypoints que tenemos. O si miramos en la situación horizontal, ven que estamos rotando entre los distintos Waypoints. Pero tiene una cosa re útil, que es que podemos usarlo para crear una especie de Waypoint temporal, que es un target point, en donde nosotros estemos apuntando con el sensor de interés. Por ejemplo, nosotros en este caso teníamos este tanque. Vamos a apuntar un poquito más en el medio, vamos a apuntar acá. En esa región que están más o menos los tanques. Aprieto el TDC. Y ahora, yo estoy designando en ese lugar. Pero el centro de interés todavía estaba en el Waypoint. Si yo aprieto el botón de avanzar Waypoint, pero en vez de tocarlo solamente lo mantengo apretado un par de segundos, es un poquito menos, pero yo por las dudas siempre lo hago dos segundos. Fíjense que ahora desapareció el Waypoint original. Y fíjense que en la situación horizontal también no nos dice que estamos en el Waypoint 1 ya. Ahora nos dice que estamos en el T0, Targeting Point 0. También lo vemos en el HUD. Ah, bueno, estoy en modo Artogram, pero si estuviese en modo Navigation también lo vemos como T0. No como W algo. Y lo bueno de esto es que si yo ahora muevo el pod, por ejemplo apunto hacia otro lado. Vamos a llevarlo bien lejos. Que lo lleve bastante, bastante lejos. Si yo ahora aprieto Undesignate, me vuelve a ese lugar. Y además es re fácil de seguir actualizando eso. Si yo por ejemplo ahora quiero que mi centro de interés sea este primer tanque más o menos en ese lugar. Si vuelvo a apretar el botón del TDC, el que usamos para controlar el pod. Si lo vuelvo a apretar, se movió automáticamente el punto de ese interés. Entonces si me voy a otro lado y aprieto Undesignate, vuelve ahí. Eso es súper, súper útil. Siempre deberían estar, cuando están atacando hacia un grupo de cosas, siempre deberían usar el botón de Avanzar Waypoint para marcar esa zona como Target Point 0 y entonces manejarse con el Target Point 0. Y después cuando terminan de atacar ese pelotón o ya no les interesa o demás, tranquilamente en la situación horizontal pueden pasar a los Waypoints normales y rotar. Y lo bueno es que esto queda guardado. Así que después del último Waypoint, si sigo avanzando, de vuelta volví al T0. Detallecito, fíjense que cuando yo muevo el pod y marco un Target nuevo, el pod mismo me dice, estás apuntando algo que es una designación del pod. Tipo this. Mientras que si yo elijo acá un Waypoint, o por ejemplo vuelvo al Target Point 0, el Targeting Pod me dice, estás designando con el mapa, básicamente. Estás designando y eligiendo acá. Bien. Tenemos entonces un blanco designado. Vamos a montar un poquito mejor. Ahí está. Y todo esto lo hicimos partiendo desde que estábamos cerca de un Waypoint. Era fácil porque teníamos ya un Waypoint ahí. Lo siguiente que puede suceder, y ya esto es lo último que cuento antes de volar ese blanco y atacarlo, es que nosotros sepamos que hay objetivos en un lugar que no está marcado con un Waypoint o que es difícil designar con el pod de ese Waypoint y después ir moviéndose con el pod desde ese Waypoint hasta el lugar que nosotros vimos. Por ejemplo, nosotros estamos volando derecho hacia ese lugar y vemos que en ese lugar ahí, hacia donde estamos volando con el avión, más o menos, hay blancos. Quizás no teníamos un Waypoint como tenemos ahora ahí cerquita, pero hay una forma de designar eso como un nuevo lugar de interés. Para eso vamos a usar otro modo de designación. Nosotros siempre estábamos trabajando en el modo Targeting Pod. Era lo primero que habíamos hecho. Pero hay otros modos. Vamos a volver al inercial, que era de vuelta apretando el switch de la cruz, digamos, de control del sensor de interés. Lo apretamos dos veces. Y eso nos va a volver al último modo en el que estábamos que no era el Targeting Pod, que en este caso era el inercial. Ese inercial es el que nos interesa. Si apretamos el Undesignate estando en el modo inercial, fíjense que se centró el pod y ese circulito en el avión, en el indicador de dirección del avión, hacia donde estamos volando. Y teniendo eso así, si apretamos el botón de designar, ese lugar hacia donde está volando el avión se convierte en el punto de interés. Todo esto asumiendo que teníamos elegido el Target Point 0. Si tenemos el Target Point 0 entonces, cuando designamos, ese se convierte en el Target Point 0. Y eso es re útil, porque entonces ahora podemos volver al modo de designación con el pod. Dos veces el soy hacia abajo. Y fíjense que ahora estamos de vuelta manejando el pod como hacíamos antes, pero si volvemos hacia atrás con el Undesignate, vuelve a ese lugar que habíamos marcado. Entonces es muy fácil, si encontramos algo que está lejos de un waypoint, podemos marcarlo usando el modo de designación inercial. Y si teníamos el Target Point 0 elegido, se convierte en una especie de waypoint temporal. Y entonces podemos fácilmente mover cualquier sensor, Undesignate y volver. Vamos a volver al Waypoint 1, que es donde estaban los tanques. Vamos a buscar de vuelta donde estaban. No los veo, vamos a sacar un poquito el Zoom. Ahí los encontramos. Zoom. Y ya los tenemos apuntados. Y vamos a atacar. Acuérdense que hay que encender el láser, si no, no se van a guiar. Acuérdense que tenía que estar el fusor de la bomba elegido. En este caso instantáneo. El Master Armor encendido. El Modular True Ground. Y acuérdense siempre de esto, que probablemente las primeras veces se van a olvidar, de apretar el Designate. Porque la verdad que es poco intuitivo. Todo listo. Saco la pausa. Y a partir de ahora es bastante simple. Volamos hacia el blanco. Nos mantenemos centrados en esa línea. Y cuando aparezca la barrita vertical de arriba, apretamos el botón de librar bombas y lo mantenemos apretado. El láser está encendido, por eso está titilando la L. Ahí aparece. Mantenemos apretado el soltar bombas. Y cuando baje la barrita, ahí se soltaron las bombas. Podemos mirar la imagen del pod, a ver si le pega. Movió la ametralladora para apuntarnos. No le va a servir de mucho. Y impacto directo. Sacamos un poquito el zoom. Podemos ver que ese tanque ya está fuera de servicio. Ah! 75%, 74% de daño. No lo destruimos por completo. Y eso es todo. Es tan simple o tan complicado como es. Espero que les haya sido útil. Nos vemos la próxima. Chau! Chau!